En Morelia se desarrolló la sexta feria de atención integral en la colonia Primotapia donde se resaltó el propósito de brindar integración a los habitantes con programas de las distintas dependencias del gobierno federal. De lo que se trata, como dijo el señor presidente municipal, es de cumpliendo con la instrucción del presidente de la república acercar los servicios a la comunidad. En entrevista, el subsecretario Campas y Frián reprobó los actos violentos del sábado en la Ciudad de México luego de la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. La senadora Rocio Pineda Gochi consideró que sería muy lamentable que los partidos de oposición utilizaran el tema de Ayotzinapa políticamente. Sería muy lamentable, sería muy lamentable porque es muy triste que del dolor se haga una apología política. Entonces aquí yo en primer lugar digo y convoco a que la sociedad vea esto sin politizarlo, porque este es un tema que en lo humano nos llega a todos. A pregunta expresa sobre si el crimen organiza, Pineda Gochi dijo que más bien estos hechos deben ser el punto de partida para iniciar una recuperación social. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, reprobó los actos violentos del sábado en la Ciudad de México luego de la marcha por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. La violencia no es solución a nada, la violencia no resuelve nada. Hay un enojo y una indignación y una tristeza, independientemente de cuál sea la responsabilidad que cada uno tenga o el papel que cada uno tenga, pero lo que está muy claro es que no es por medio de la violencia. Indicó que las dependencias del Gobierno de la República y los poderes del Estado de Guerrero trabajan con responsabilidad y seriedad para lograr estabilizar la situación actual de esa entidad. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. El santuario más grande del mundo en la comunidad de El Rosario, municipio de Ocampo, ya se encuentra preparado para recibir a los turistas que quieran atestiguar la hibernación de la mariposa monarca. El grupo encargado de cuidar y mantener en perfectas condiciones este santuario está conformado por 86 personas, entre ellos jefes de guías de turistas y el comité encargado de la conservación de este santuario. Durante su apertura el 20 de noviembre, la entrada al santuario tendrá un costo de 45 pesos los adultos y 35 pesos los adultos mayores y niños. Con información de Patricia Mora Cruz, Informa, Cuasar TV. Con la participación de 250 atletas provenientes de 23 países, este sábado fue inaugurado en el Complejo Acuático Medallistas Paralímpicos de la Unidad Deportiva Morelos Indeco de Morelia, el séptimo campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down 2014. Para nosotros, nosotros vemos equipos de grandes nadadores, de tremendos atletas. No, pues sí tienen una cuestión con el síndrome de Down, pero antes que todo eso, son grandes deportistas y de la más alta excelencia. Durante la inauguración del evento en el que México está representado por su delegación conformada por 45 nadadores, se hizo hincapié en la colaboración de los tres niveles de gobierno para lograr los objetivos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Tras una serie de reuniones con autoridades estatales, alcaldes michoacanos del Partido de la Revolución Democrática concretaron un encuentro con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para revisar la situación financiera y buscar una solución a los ayuntamientos antes de que termine este 2014. El también alcalde de Panindícuaro añadió que otro avance importante es la reunión que se tiene concertada para el próximo miércoles con Osorio Chong, en donde incluso estarán presentes el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, no solo para ver temas pendientes, sino también para revisar recursos del próximo año destinado a los municipios michoacanos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. Trabajadores de diversas dependencias estatales, emprendedores y representantes de diversos organismos empresariales asistieron al taller de educación financiera, finanzas patrimoniales celebrado este sábado en Casa de Gobierno de Morelia. Yo creo que es algo muy determinante en el desarrollo de los ciudadanos emprendedores y quienes tenemos alguna actividad económica, tener muy presente lo que es la educación financiera en nuestras vidas. El taller fue organizado por la Asociación Civil Desarrollo y Valores por Michoacán AC, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Banamex. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. La madrugada de este sábado se registró un fuerte incendio en una toma clandestina de un ducto de Pemex que cruza el Parque Industrial de Zamora, Michoacán. Al filo de luna, 30 de la mañana de este sábado, varias llamadas alertaron a los cuerpos de auxilio sobre el siniestro que se veía a varios metros de distancia, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos. Según reportes oficiales, aproximadamente a las tres horas el incendio estaba confinado, por lo que elementos de protección civil tuvieron que retirarse del área para salvaguardar su integridad hasta que arribó al lugar personal de petróleos mexicanos que cerraron válvulas del combustible. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Varios trabajadores de los campos del Valle Esmeralda resultaron lesionados y se llevaron el susto de su vida luego de que el viejo camión de pasajeros en que viajaban 30 de ellos hacia las plantaciones de Zarzamora de los Reyes se quedara sin frenos y terminara por volcarse en la carretera Jacón a los Reyes. En un momento dado, el chofer avisó que se habían quedado sin frenos e intentó parar su alocada marcha en la pendiente, pero no pudo y terminó por volcarse hacia su costado derecho, quedando entre el asfalto y la maleza. Con información de Emilio Pérez, Informa, Cuasar TV.